¡Sitio de descanso! ¡Sitio de descanso! Satisfacción garantizada, ¿verdad? ¡Qué rico! ¿Ustedes rentan las hamacas y ellas las vienen a poner? Aquí se las vienen a poner a uno. ¿Cuánto cobran? Dos dólares. ¡Ah, qué barato! Pense que valían como cinco dólares. Dos dólares y bien bonito. Pero aquí siempre está así el clima, ¿verdad? ¿Usted es la primera vez que viene? No, yo aquí casi en el Congo. ¡Ay, qué rico! Yo primera vez. Nunca había venido. Siempre sigue viniendo. Sí, venimos desde Metapán. Está bien, ¿verdad? Está largo. Aquí es bien bonito. Fíjense que pega sol, está nieblinado, se quita y vuelve y cae el cernido. No se mira nada y después bien clarito. ¿Y siempre está verde? Sí. Por eso se llama el Cerro Verde. Se llama el Cerro Verde. Y aquí deben ser caros los terrenos, ¿verdad? Ah, no. Aquí sí son caros. Esto está, espérense que terminen el hotel, ya lo están terminando. Oh, está en hotel aquí. Pero, represión. Mire. Ah, ya vio. Está fumando. Echa humo por la boca uno. Aquí todos fumamos. Pero sí está bonita esta cabañita. Sí. Esta se llama. Y lo han hecho. Glorieta se llama ahí. Glorieta. Mire cómo la han unido. Y es que bonito. Ajá. Ya se la vuelve y se pone de allí para acá, ¿no? Ajá. Y se la vuelve. ¿Y solita anda usted o anda con la familia? Con mi mamá. ¿O las dos andan? Ahora nosotros. Ah, qué bonito compartir tiempo con su mamá. Sí. A ella la traigo cada 15 días. Es una buena hija, ¿verdad, señor? Mi mamá casi no. Ah. ¿Qué está hablando de ella? ¿Buena hija? Bien. Sí. Bien. Qué bueno. Sí. ¿Cuántos años tiene? 77. Mire, qué bendición. 77 años. Y le gusta que la traiga a mojarse. A veces. Qué bien. A veces solo hay viento. Y ahora qué bonito es en noviembre. Eso es chulada aquí. ¿Sabe qué? Me gustaría ponerle título a este video. Sí. Y usted me está enseñando algo muy importante. Que ahora los hijos no se ocupan de sus padres y no tienen herencia que dejarles. Ah, sí. Pero usted, yo nos... Bueno, mamá. Apenas nos conocemos unos segundos. Pero el hecho de que usted diga que cada 15 días trae a su mamá. Tiene 77 años. Ella padece del oído. Sí, ni tampoco tiene terreno. Tiene herencia, no. Simplemente la buena herencia que dejó es que le brindó principios a ustedes. Morales, sí. Y ella hay que complacerla porque así no me queda ningún resentimiento. Cuando ella falte, ya sabe ella de que, pues sí, no me va a quedar aquel que yo no la saqué. Donde quiera que ella vaya, ella quiere ir, la llevo. Sí, si ella me dice, mire, yo quiero ir allá a la playa, yo la llevo. Quiere ir al metro centro, vámonos, le digo yo. Ahora ella me dice, llévame otra vez al cerro, vámonos, le digo. Así de que yo donde quiera la saco. ¿Y usted maneja o se viene en el bus? No, no, en el bus porque enfrente me deja ir, en el Congo vivo yo. Querer es poder, ¿verdad? Claro, yo, ella me dice, no, vámonos en el bus para que así nadie nos ande molestándome. Nos sentimos más seguras. Entonces, si yo quiero, si yo quiero venir en el bus aquí, me vengo en el bus de Santa Ana, y Santa Ana cojo uno para acá directamente, o al Congo. Se viene esta Santa Ana, y de Santa Ana, y por el Super Selecto, ahí está la terminal de Sonsonate, y allí se sube y dice usted en el bus que viene para el Cerro Verde, no vaya a agarrar el de Sonsonate, porque ese va directo para Sonsonate. Tiene que decir el Cerro Verde. Ah. Entonces, en ese tiene que subirse, y si no, se viene de Metapán, en Nagacela, y se baja en el puente del Congo, y allí se sube hacia el puente, y allí dice usted que... Y allí la voy a buscar a usted que me traiga. Ay, si quiere me va a traer a mí, y yo voy a ir por la alcaldía. Ay, qué lindo. Entonces, me puedo traerla. Ahí está otra señora que viene de Santa Ana, y me dijo de que le gusta que... Quiere ir donde mí también. Ahí va a la gente. Es que usted tiene algo bonito, como una dulzura muy buena. Sí, es que a mí me gusta así compartir con todas las personas, porque eso es lo mejor que hay. Ser amigable y no ser uno así todo orgulloso, que eso no es bueno. El orgullo no trae nada. No. Sino que disfrutar, y si ella me dice, vámonos ya, yo me voy, y me dice, quedémonos, me quedo. ¿Y las matas, ya las trae? No, aquí se alquilan a dos dólares. ¿En serio? Bien, cabal, y el muchacho, él las anda poniendo a uno. ¿Y viene el bus aquí, me está diciendo? Sí, viene a las 4 y 20, viene a traerlo. Ah, qué lindo. ¿Y una señora que va? Hasta ahí. Ahí, sí, yo vi hace un ratito. Sí. Mira, te habla, ahí acaba de estar el bus, ¿sí? Oye, ¿me escuchó? Sí, escuchó, sí, que hay que agarrada. Entonces siempre viene ellos a... Dígale, dígale, dígale que me hable de usted. Quítese la mascarilla. Sí. Ah. Quítese la mascarilla y dígale que a usted le gusta venir cada 15 días o cada 8, dígale. ¿Cada 8? Sí. Sí. Este día me estaba viajando, sí, como, es fresco, aquí venga nada más. Y le gusta que yo lo traiga. ¿Y cuántos años tiene? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos años tiene? Yo, tengo 78 años. No, 77. 77 cumplí entre 78. ¿Y cómo es tu hija con usted? Ella es mi hija. ¿Cómo es? Ella es casada, hay vida masacar, pero como yo vivo un poquito masacar. ¿Cómo soy con usted? Sí. Es buena hija, ¿verdad? ¿Tiene una buena hija? Sí. Ay, qué bonito. Ay, ella es la que me ayuda en la casa. Qué bien. Yo, mi esposa, es muy buena, es mucho. Él tiene más de un año. ¿A dónde va para allá? Sí. Ahí solita me he quedado, pero ella, mis hermanos la mandan a traer para Estados Unidos, la llevan. Ah, ¿la llevan para allá? Sí, la llevan, la mandan a dejar, la mandan a traer. Y a ella le gusta, dicen, Avianca. Ah. A Avianca le gusta. En Avianca, me quiero ir. ¿Y la tratan bien en Avianca? Ay, sí, la tratan bien. Sí, en especiales, y nosotros le pagamos que vaya en silla de ruedas y todo. ¿Y usted va? No, yo no voy, fíjese. ¿No tiene visa todavía? No, no tengo visa, pero... ¿Pero ya va a tener? Sí, voy a ir primero yo, tal vez me la dan. ¿A qué parte viaja ella? Ella en Los Ángeles. Ah, va ahí. Ahí están mis hermanos y ellos me dicen disfrutar. Y por ejemplo, aquí anda la gente, toda la gente anda. Sí, puede ser, puede ser. Sí. Pero también no me gusta. No, pero aquí usted está bien. Quítesela para que respire el aire. Sí. Ya, quítesela para que... Uy, qué rico. Mira. Bueno, fue un placer. Mi nombre es Delmi, ¿el suyo? Yanira. Yanira. Ah, vaya. Me gustó mucho hablar con usted. Y voy a poner este video en YouTube para que... Para que lo veamos. Para que la gente lo vea y para que vean que hay buenos hijos. Sí. Está un poquito ronca. Sí, así tiene que ser. Es que no hay cosa no puede tener a sus padres. Sí, padre, sí. Yo, este, les insto que sean así obedientes porque la obediencia a Dios la premia. Amén. Y eso ser obediente es bueno. Aunque sean como sean los padres, pues uno tiene que ser obediente. La palabra de Dios dice... Ya no lo puede uno juzgar, ¿verdad? Dice, no, dice de que uno tiene que amar a sus padres y respetarlos. Amén. Respetarlos, dice, para que uno sea de larga vida. Entonces... Es el primer mandamiento con promesa. Sí, claro. Entonces nosotros debemos de ser obedientes y eso el libro de Proverbios lo dice. Que hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Dice, ser obediente, eso es lo mejor. Y servirle al Señor. No hay cosa mejor servirle a Dios. Sí. Y es bonito que encontrar personas como usted. Gracias. En ese lugar que son amigables y bien se ve la expresión. Y entonces se va a suscribir a mi canal. Ah, vaya, solo dígame cuál es y vamos y la seguimos. Vaya. Vaya.